Hola, ¿qué tal? Bueno, lo dijo el presidente Juan Guaidó, un presidente en el exilio no le sirve a nadie, un presidente preso no le sirve a nadie, razón por la cual el presidente Juan Guaidó va a regresar a Venezuela. Y en caso tal de que la envalentonada satrapía lo meta preso, el pueblo venezolano ya sabe lo que tiene que hacer. En Venezuela y en el exilio, salir a la calle. Los países del sur y del norte y europeo ya saben lo que tienen que hacer. Yo soy Guaidó.